la vía desde su base operacional de santander en duodécimo turno julio de 1940 seguimos inmersos en la segunda guerra mundial intentando detener todo lo posible a los axix están pues en plena fuerza sobre todo aquí en francia donde vemos que prácticamente pues ya han ganado vamos aquí a gastar el dinero francés en esta unidad y el resto del dinero francés pues lo que va a caer igual no sé si proceder está ya se queda ahí que está trincha nada vamos a gastarla en este ejército está un poquito mejor bueno la flota de los franceses pues va a intentar si por suelda con la flota italiana nada que como está metida dentro de ese sitio pues no vamos a poder hacer nada pero por si acaso vamos a bloquear aquí bueno podemos hacerle un poco de daño a ese submarino vamos a ello bueno no está saliendo la cosa muy bien pero en cualquier caso tampoco pasa nada a ver si le vamos a dar un poco de caña con el portaaviones bien el portaaviones ya ha sido otra historia a ver si el crucero ligero no voy a arriesgar vamos a colocar aquí este medio y vamos a seguir trayendo la flota australiana que va a hacer falta tú quédate en el puerto y tú para aquí bueno mientras vamos a investigar un poco a ver cómo están los italianos por aquí tenemos uno ahí pues vamos a ir mirando este anticarro lo mejoramos un poco mejoramos este caza también y esta unidad de cuerpo de ejército la colocamos ahí mientras tú vas a bajar porque es posible que hagas falta bueno los franceses hacen algo no es muy normal que hagan algo la verdad se ha dicho y ahí están estas unidades seguimos pues como no es mucho riesgo voy a colocar aquí como estamos de suministros ya hemos recuperado suministros aquí pues vamos a avanzar un poco a ver que hay en Addis Abeba un general y un grupo seguimos la larga marcha hacia el sur muy bien vale, vale, vale por aquí bien en Francia es no moverse para no perder atrincharamiento de ninguna clase y dejar que nos den caña muy bien, muy bien, vamos a recuperar un poco a la RAF ahí recuperando la RAF seguimos mirando a ver podríamos intentar hacer un ataque de bombardeos pero creo que iba a ser un tanto inútil de hecho vamos a ver si los bombardeos los podemos utilizar para otra cosa por ejemplo para investigar un poco por aquí investigar un poco por acá no vemos ningún barquito pues quietos parados investigamos un poco ningún barquito ningún submarino hacemos aquí un pequeño cambio mejoramos el nivel de armamento de esta unidad normal vamos a ver si hay alguno que ha aparecido bueno, pues venga, este vamos a subirlo siguiendo esta línea y vamos a unirlo a este otro bueno, y aquí se nos han colado pero bueno como Pedro por su casa se nos ha colado por ahí un montón de gente de manera un tanto en fin nos han colado pues un montón de submarinos por aquí nos van a dar más guerra que decirlo vamos a buscar a ver si hay alguno que se haya quedado pues no hay ninguno cambiamos de posición S por cuiones nos quedamos en esa posición defensiva vamos a recuperar tres puntitos a este crucero siempre atentos a aquello y continuamos con el amigo Lord God camino de Malasia ¿Dónde están ahí? vale siguen ahí en Malasia perfecto y podríamos ya ir pensando en traer estas unidades también para aquí vamos a mover estos australianos y mejorar esta unidad subirla un poco de poder muy bien nos queda para hacer una investigación con ellos pero ya están a tope por lo tanto guardamos ese dinero creo que los amigos ingleses y los amigos franceses están veamos nuestros compañeros de aquí los USA 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 bueno pues ya están con armas de infantería pues que estudien también la guerra de infantería como veis ellos tienen mucho margen para estudiar mucho mucho margen y vamos a colocar estos barcos aquí a mí me gusta tenerlos ordenaditos todavía hay mucho margen antes de que empiece la guerra los rusos haciendo el segundo atrincheramiento aquí tú vas a ir aquí atrás vale bien 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 y una vez que haga este nos lo vamos a llevar porque esto de aquí es puntano vale entonces la tanchera está ahí por ahora en Narva vale estas unidades por aquí investigaciones con los rusos espera teníamos para mover por aquí no tenemos estas dos unidades cogiendo lo siguiente que podríamos mover es ese pero vamos a esperar un poquito investigaciones con los rusos tenemos las de infantería las de armas las de tanques avanzados y aviones avanzados y vamos a meterle otro puntito más a la tecnología industrial muy bien nos vamos con nuestros amigos indios investigaciones de la india que ya están a tope pues empezamos a comprar con los indios ¿qué podemos comprar? podemos comprar un cuerpo fuerzas especiales paracas antiaéreos artillería pesada bueno por ahora vamos a hacernos con una unidad de gurus y unir pues a esta otra unidad que tienen por aquí ya está vale y ahora nos vamos a nuestros amigos chinos lo primero recuperamos el ejército que hemos perdido no me gustó nada perderlo y hemos perdido esos dos cuerpos pero me queda poco dinero así que tendrán que esperar porque hay que mejorar por aquí el centro poco me gusta esto y poco me gusta esto tú sigues ahí dándole caña tú no te muevas yo creo que tú vas a ocupar este sitio por ahora después si se mueven hasta aquí con cambiar esta nos valdría vale para ahí bueno quietos parados aquí metemos y aquí metemos vale 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 recuperamos esta aviación en lo que podamos que ha tenido muchas pérdidas y se acabó y se acabó porque ya los chinos no tienen dinero es así de triste el ser pobre si no tener dinero bueno pues todo movido todo preparado en estos primeros turnos como veis básicamente yo juego muy a la defensiva y muy para tener recursos lo único ofensivo que hay por hora es aquí el salmón vaya nombre para el submarino este el submarino salmón pues que está haciéndole cisco a los alemanes esta línea en cualquier momento aparecerá su flota no se atreven porque saben que tengo por aquí bastantes barcos pero bueno nosotros también tendríamos que ya empezar a pensar que las siguientes investigaciones del reino unido tienen que ir todas aquí pero todas toditas aquí aviones avanzados hay tantas cosas a las que tienen que enfrentarse los hombres del imperio veamos lo que hacen ellos terminamos turno pasamos y entra bueno Malta ya empieza a estocolizar el abastecimiento del eje en el Mediterráneo producción de tecnología de producción al 85% para los chinos 339 ppm para los ingleses muy bien 91 para los franceses que están en las últimas USA sube mucho 160 la URSS en 101 se mantiene en 220 de China y 111 ppm nuestros amigos indios envían un poquito menos a Gran Bretaña 27 calcula suministros y vamos a ver pasando esos paracaidistas se van a San Maló recuperan aquí en más agua contacto sorpresa con el enemigo así la caña bien bien eso no es contra total pero es un destructo contra un acorazado uy ha quedado un poco expuesto pero en fin veamos cualquier pérdida que haga ese acorazado va a estar bien muy bien venga dale caña bueno con un poco de suerte a lo mejor hundimos un barquito de los amigos italianos a lo mejor con un poco de suerte les hundimos un acorazado dentro de lo posible que les hundamos un acorazado sobre todo si a los franceses aguantan un turnito más un turno más tienen que aguantar uno nada más me va a costar tomar mogadistio lo veo venir lo veo venir interceptores empiezan los movimientos aéreos insisto si eso no se hace un avión táctico uy uy eso ha sido muy agresivo eso ha sido muy agresivo muy pero que muy agresivo a ver que retirarse creo que los amigos japoneses han debido mejorar ya su aviación porque bueno no es normal la caña que nos están dando de hecho creo que va a haber que dejar en tierra a esos aviones chinos jolín está impresionante la aviación japonesa da miedo de hecho ataque de flanco venga ahí nos están embolsando totalmente cuando los italianos te hacen daño es que estás muy fastidiado en efecto pero muy muy fastidiado bueno ahí se está librando con un poco de suerte esa unidad queda fijada y no pueden atacar ah has pasado que eso es una montaña has pasado que eso es una montaña pues nada bueno se retira solo genial el burgo cae siger creo que era ese cae nos queda Kambalang atacan París pero París en esta ocasión ha aguantado bien bueno mientras se detienen en atacar a los aviones esta unidad va a haber que empezar a pensar en retirarla París aguanta a ver si aguanta otro ataque que solo es un cuerpo bien pues un turno más aguantarán y nos plantamos en agosto este hay que retirarlo me guste más o me guste menos bueno si tengo ocasión porque este paso a este paso lo liquidan lo han liquidado de hecho estoy poniendo muchas unidades chinas siguen por aquí siguen por aquí abriéndose camino hacia París en un inmenso cerco lo hemos declarado bis desabierta bueno nos liquidan a nuestros pobres cazas pero ahí están todavía aguantando en el cerco todo lo que pueden la turno que ganan es un turno de retraso en otras cosas que tiene que hacer el eje como invadir Yugoslavia invadir Grecia prepararse para asaltar sobre la Unión Soviética entonces todo turno que aguante de más Francia bienvenido será y más tiempo que aguantará sin caer la zona de Hanoi se me había olvidado esto torpedos humanos italianos atacan un poco aliado en Malta ahí el más nos ataca riders aliados desorganizan el convoy Noruega Alemania bien Japón anuncia su deseo de construir una esfera de prosperidad de la Gran Asia los eufenismos de esa época son parecidos a los de esta bien calculamos suministros y vamos a ver que nos cuentan el Dunkerque hundido el Marseille hundido bueno pues muchas cosas que se han ido perdiendo porque está claro que van ganando ellos por ahora Reino Unido de la Gran Bretaña oficina del secretario de asuntos exteriores británico Anthony Enden teniendo en cuenta las amenazas a las que se enfrentan nuestras rutas de convoys de todo el mundo el gobierno de Estados Unidos nos ha ofrecido algunos destructores a cambio de bases en el Caribe y la Guyana británica a pesar de que estas 5 unidades destructores necesitarán reparaciones de equipamiento para prepararlos para el servicio su número podría realmente ayudar a mantener seguro el Atlántico para nuestros envíos además esta evidencia de apoyo de Estados Unidos a nuestra lucha impulsará nuestra molar nacional en mil puntos sin embargo al aceptar la transferencia de las bases reducirá aproximadamente a la mitad nuestras importaciones desde el imperio británico y el Caribe ¿estás de acuerdo con la propuesta de Estados Unidos? si es que necesitamos esos destructores no nos queda audio la moral británica se impulsa por el acuerdo de estructores por bases ministro británico de defensa Hastin Ismail nuestra 7ma división blindada en Egipto está muy incompleta con solo unos 65 vehículos obsoletos muy pocos de los cuales están listos para el combate nos encontramos actualmente en el proceso de completar 150 tanques nuevos que pronto estarán listos para el servicio y dada la amenaza del eje para nuestra posición en Egipto se recomienda que estos nuevos tanques se envían allí para fortalecer a la 7ma blindada sin embargo enviar estos tanques a Egipto recorrerá un convoy naval fuertemente armado que nos costará 45 ppm y los tanques no llegarán hasta mediados de octubre de octubre del 40 deseas enviar estos tanques Egipto para reforzar el 7mo blindado si por supuesto nos van a hacer falta en Estados Unidos oficina del secretario de guerra Henry L. Stinson algunos importantes encargos de aviones que habían sido contratados por el gobierno francés se acercan a su término podemos suministrar los aviones a esos franceses o podemos emplearlos para equipar a nuestra propia fuerza aérea hay una unidad de bombardeos tácticos de bombardeos medios y entregarlos nos costará 25 ppm ¿Quieres enviar estos aviones a Francia? No Los queremos para nuestro propio uso Di que sí Ahí tenemos dos aviones preparados Y bueno Los ingleses pues tienen un avioncito más y los chinos un cuerpo preparado Pero todo esto será en el próximo turno Si no recuerdo mal será el décimo tercer Por ahora hemos llegado al fin de este turno y al fin de este vídeo Sin más se despide María desde Cantabria ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!